Señoras, señores, hay un tiro libre hermoso para Nacional. Yo sé que no es penal, pero el tiro libre igualmente invita. Está ubicada a 5 o 6 centímetros afuera del área, adentro de la media luna. Frontal al arco de Silveira. Se va a armar un muro humano. Va a poner 5 o 6 hombres en la probable trayectoria del útil. Sabe Silveira que si esa pelota pasa la barrera, es de gol para Nacional. Entramos en la zona donde no hay revancha. Es en la zona donde no hay mañana. Porque estamos ya en prácticamente la hora 44 del segundo tiempo. Le va a pegar a esa pelota Moncelio. Aunque también está Fagundel. Creo que no se la saca nadie al 10 de Nacional. Polenta algo habla con los dos. Se va el torito que estaba en la conversación. Se queda Cándido también hablando con Polenta y con Fagundel. Será la vuelta del 10. Será la vuelta del gurú de Nacional. De la gran promesa tricolor. Del precio bruto que tiene. El equipo de Álvaro Gutiérrez. Le va a pegar Fagundel. Está también Polenta. La pelota ubicada a 5 centímetros de la línea. Frontal al arco del arquero Silveira. Apoyado en el palo izquierdo. Acomodada la barrera. Vieron más de 5.000 espectadores. Tramite cargo deportiva. Es acariciarla y entra. Regala el palo izquierdo. Está muy tapada la visión de ese arquero. Tiemblan las piolas del arco. Bohemio. Fagundel con la derecha. Se fue Polenta. Quedó Fagundel. El silencio habla más que mil palabras. Las miradas invaden el arco. Va Fagundel. Fagundel por bajo. Lo tiene Polenta. ¡Gol! 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 Polenta. Jugada de pizarrón, de laboratorio, de estrategia. Jugada de potrero, de campito, de ensayo. De ensayo y error. Hizo todo Fagundel. Como que iba a acariciarla con el botín derecho. Como que la iba a colgar. Polenta se abrió. Se vino como sonceando. Haciéndose el distraído. Salió de la barrera un poquito. Los de Wander durmieron la siesta del partido. De esos garrones que te meten y no podés creer. De esas jugadas que son insólitas. Todo Wander miraba como la iba a acariciar Fagundel. Fagundel se amagó. La jugó por bajo. Y Polenta quedó solo. Solo. En medio de su soledad. Solo entre las miradas de la tribuna que son testigos del zurdazo inapelable de Polenta. Queda un minuto. Gol de Nacional lo hace Polenta. Gran remate. Furibundo, seco, rabioso. Para fusilar al arquero. Por el primero Nacional. Abre el partido en la hora. 45 del segundo tiempo. Polenta. Con toda la mirada atenta de Fagundel. Nacional 1-1-3. 0-0. Golazo de Coloro. En un segundo tiempo que iba cambiando, pero no tanto. En un segundo tiempo que iba variando, pero no tanto. Llegó esta pelota a centímetros de los 16.50. La verdad, todos, todos, pero todos, esperábamos la polenta de Fagundel. El bombazo que rompiera el arco. Que rompiera la barrera. Pero como todos los hombres de Wonder prácticamente estaban en la barrera. Apareció la jugada. Apareció el toque mágico. Apareció el invento en el área para que Polenta termine desequilibrando el marcador. Era una jugada que parece insólita, pero no lo es. Había mucha gente en la barrera. Eran pocos para marcar. La jugó brillante. De Fagundel la definió espectacular Polenta. Se los dije a lo largo de toda la noche. Al grande cuando tenés para matarlo, matalo. Cuando tenés para liquidarlo, liquidalo. Porque el grande cuando tiene una no te perdona. Y Nacional a los tumbos. Nacional entreverado. Nacional sin fútbol. Nacional con muchos cambios. Nacional con un primer tiempo muy pero muy malo. Encuentra en un error de cerro con una falta absurda. Con una brillantez de Fagundel para abrir la pelota. Con una ingenuidad terrible de Wunderers para dejar tres hombres de Nacional. Solos encontró una jugada perfecta. De pelota quieta. Como la abre Fagundel. Como la define Polenta. Se pone a ganar por la mínima Nacional. Al grande. Si lo tenés para matar, matalo. Porque si no te duerme.